Lo que verá a continuación son testimonios reales, son historias de hombres y mujeres que han escrito su nombre en la página de los sobrevivientes. Lo que este joven mago nunca imaginó es que realizaría el mejor acto de escapismo. Se llama William Rodríguez. Siendo apenas un niño, acaparó los diarios de su natal Puerto Rico. Ilusionista e ilusionado. Dejó su patria boricua para hacerse un nombre en los Estados Unidos. Aunque el único éxito que consiguió fue desaparecer la mugre acumulada en las Torres Gemelas. Una escoba sería su varita mágica durante los siguientes 10 años. Hasta aquella mañana del 11 de septiembre del 2001. Un día que por cierto, mágicamente, se le hizo tarde. Cuando llegó al B1, hay 14 empleados nuevos porque en septiembre, gente que no conocían el edificio. Están ahí esperando la distribución del trabajo. Mi supervisor, Antoni Saltanamaquia, y yo, yo poncho la tarjeta. Empiezo a hablar con él de la distribución del trabajo. Cuando a las 8 y 46 se oye, ¡pá! Una explosión bien fuerte que nos levanta en el aire. El techo en falso se derrumba encima de nosotros. Las paredes se rajan. Todo comienza a temblar. Nosotros estamos gritando en horror. Afuera, los primeros reportes eran tan escuetos como imprecisos. No entendíamos qué era. Yo veía la imagen. Era una toma cerrada al piso en llamas. Veía las columnas de humo subir. Y dije, bueno, pues, chequen. Alguien que hable inglés, chequen qué es. Porque si es el Walter Center, es una cosa importante. Es una cosa grave. Pues estas imágenes que le vamos a mostrar son el Walter Center de la ciudad de Nueva York. En este momento, ¿no? Un avión se estrelló contra este edificio. El boquete que vemos a la izquierda, Ramón, es donde tendremos que suponer que chocó el avión. Ramón Fregoso y Ana María Lomelí describieron lo que en ese momento aparecía en todas las televisiones de todos los países del mundo. Adentro, el horror estaba a punto de multiplicarse. Y en ese momento, Jorge, por el pasillo que daba la oficina, se oye un personaje, un señor que yo no conocía. Un señor de la raza negra, hondureño, llamado Felipe David, gritando, explosión, explosión, explosión. Entonces, cuando yo le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y él vira la cara. Jorge, todo esto le colgaba. Le digo, no te muevas, voy a llamar a la unidad de servicio médico que se encuentra en la Torre Sur. Y ellos eran muy efectivos para este tipo de emergencia. Y cuando voy a tomar el teléfono y lo toco, ¡pah! Otra explosión. Y esta explosión fue tan fuerte que el piso comienza a vibrar. Todo el mundo entra corriendo dentro de la oficina pensando que es un terremoto. Y en ese momento yo digo, no, tenemos que salir, tenemos que salir, tenemos que salir. Y comienzo a gritar, síganme. Me pongo al señor Felipe David quemado porque nadie lo quería tocar al hombro. Y comienzo a liderar a este grupo de 14 trabajadores nuevos y al supervisor y a todo el mundo a que me siguiese porque yo conocía muy bien el edificio. Tenemos información de que las dos Torres Gemelas en Nueva York están estrelladas por dos aviones, al parecer pilotos suicidas. Justo en ese momento, William Rodríguez liberó por la entrada de carga a los 14 trabajadores atrapados en el sótano. En ese momento yo oigo, ¡un avión impactó la torre! ¡un avión impactó la torre! Yo, pero ¿dónde sale eso? Y era del radio. Cuando me viro, es cuando veo el agujero, veo el área de impacto, veo el fuego, veo un humo tan denso que cubría la antena de la torre norte y escombros cayendo que después, Jorge, yo me entero que no eran escombros, que era la gente tirándose. Los cuerpos cayendo fue la imagen que sintetizó la magnitud del terror. Sin pensarlo mucho, William Rodríguez regresó a la torre incendiada. Había que rescatar a más personas. Ya cuando yo regreso, me encuentro con un oficial de la policía llamado David Lim, encargado en la unidad canina de los perritos que huelen por drogas y explosivos. Y me dice, Willy, ¿tienes la llave? Se refería a si yo tenía la llave maestra. El World Trade Center tenía cinco llaves maestras. La ley de rascacielos de Nueva York establece que un edificio mayor de 50 pisos tiene que tener un sistema de encapsulamiento, de manera que tres puertas consecutivas permanecían cerradas. La llave maestra es la única que abre las puertas de todos los pisos. Y William Rodríguez la tenía en sus manos. Seguí piso por piso abriendo puertas, sacando gente hasta llegar al piso 39. Cuando llego al piso 39, el oficial Lim, por el otro lado, viene con dos bomberos, jefes de bomberos, porque tenían camisas blancas e insignias. Y estamos hablando de la distribución del trabajo. Cuando... ¡Pah! Otra explosión. El policía me dice, Willy, no, tú has hecho mucho, pero a ti no te pagan por esto. Y yo me enojé, porque ¿quién necesita que te pagues para ayudar a la gente? Y yo no, yo voy a seguir. 39 pisos, 39 puertas fueron abiertas aquella mañana. Se calcula que en cada nivel había por lo menos entre 100 y 200 personas. Se cayó, se desplomó la torre. Se vino abajo. Eso que está usted viendo no es humo, es el polvo del edificio que se vino abajo. En punto de las 10 de la mañana con 28 minutos, un estruendo desmoronó en segundos. El símbolo hasta entonces inquebrantable del país más poderoso del mundo. Yo guardaba unos espacios importantes de silencio. Uno, porque tenía ganas de llorar. Y en la medida que yo logro controlarme, pues, oye, estamos todos en la misma. Es una responsabilidad. No puedes soltarte a llorar así porque te den ganas. Que en ese momento ya las personas, las oficinas, las columnas, todo se había convertido en cascajo en ese momento, ¿no? Y lo ves que en una nube de polvo, tierra, humo, extraña. Desde las 8 y media hasta las 10 con 28, William Rodríguez liberó a más de 3 mil personas. Fue el último sobreviviente en salir por su propio pie. Y yo empiezo a llorar y empiezo a gritar, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y diciendo eso, de momento yo oigo, ¡Run, run! ¡Corre, corre, corre! Y el piso comienza a temblar. Y lo único que yo veo frente al edificio es un camión de bomberos. Me he tirado debajo del camión de bomberos porque el edificio comienza a derrumbarse. Y lo único que yo oigo es, ¡pa, pa, pa, pa! El edificio derrumbándose encima de mí. Cuatro horas permaneció William debajo del camión de bomberos. La nube de tierra lo sepultó, pero nunca dejó de respirar. Hasta que una grúa pudo levantar el vehículo y William Rodríguez fue rescatado. Esta es la imagen. El camión de bomberos permanece en el museo construido justo en la zona cero. A 14 años del 11 de septiembre, lo único que ven las imágenes es un avión dando en una torre, una torre cayéndose y después la otra torre cayéndose, pero se olvida que dentro de esas torres había cientos y cientos y cientos de vidas. Murieron más de 3.000 personas. William Rodríguez se convirtió en una celebridad. Ha concedido innumerables entrevistas. Reportajes especiales han destacado su relato. Le llaman la llave de la esperanza. Esta llave en las manos de un terrorista no necesitaba un avión. Y su testimonio en cientos de conferencias alrededor del mundo. Han sido su mejor terapia para superar el trauma de lo vivido. ¡Bum! Una explosión tan fuerte. A 14 años del ataque, William Rodríguez regresó por primera vez desde aquel 11 de septiembre al departamento donde vivía en el edificio con el número 911, al que eliminaron el 9 como signo de respeto. May God bless those heroes we lost on September 11th. Y es aquí, en lo que alguna vez fue la entrada de la Torre Norte, donde William es abordado para escuchar su historia. Aquí, donde está escrita la historia del terror, con los nombres y apellidos de los que ya no están. Ahí, en ese infinito llanto que forman las fuentes a donde se asoman las familias, como buscando en el fondo encontrar una respuesta. El 11 de septiembre pasará a la historia como el día en que el terror se presentó con nombre y apellido. Con ese, el rostro siniestro de la muerte. Destrozaron las torres gemelas del World Trade Center. El corazón financiero del mundo se encuentra en caos absoluto. Y al mismo tiempo, el 911 ha dejado al más valioso de sus testigos. William Rodríguez ha escrito su nombre en la página de los sobrevivientes. De los tantos que murieron, solamente alrededor de mil personas recibieron restos humanos. Los demás no recibieron nada. Imagínate. 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 Imagínate.